Mira, pobrecita ella, sola se quedó Un plazo de regalo Club Cariñosos, Adicción Solidera, Sensación Traviesa Organización Rojo de Hidalgo, Activos TNT, Toluca Morros 166, La Nueva Era, Fandarma Chelo Angelito Plus, Mafia Récord Amo Producción de Por Vida, Fandarma Por los cuatro puntos, Cardenales, José Dalguales Todos los lugares, Mafia Récord Niño del Corazón de Ángel, ya vete a bailar, güerito El Copete Rubio, Candel 13, Toluca Chavilo con Niño de Cristal Pequeñas, Latinomanía Fandamero, Maldito Dexer Pabit, Cacalotepec, Crazy Boy, Raza Loca Para Dinacía Martínez, Pequeños Guerreros Peluca Presente, Parandaloco, Lalo, Kilo, Pelón Pancho, Loco, Ceci, Chore, Almoloya De César Juárez, Creando Nuevo Estilo Sabor, Maldito Dexer A la pista, Licenciados Organización Barrios, Pequeños Fandamas, para Saludar a Niños Sin Amor Pequeños Guerreros, Contigo César Juárez Chica Palmer, Power Henry, Nicita Vianney, Contigo César Juárez Otra vez, Feliz Cumpleaños Edith Chica Palmer Vamos a bailar, porque es Noche de Música Sabemos que hay mucho club de baile Y esta noche pedimos que baile La música de César Juárez, Sonido Pandema César Juárez, Niños del Corazón, Neángel Se llama, se titula Las viejitas son bonitas Para ti, mi amor Y las enfermeras son más mamitas Lobo, San Felipe del Progreso, por los 1-6-6 Cuando en las calles, siempre te veo Linda enfermeras, como el popo La mujer dormida Mari René, amor de por vida César Juárez El barrio del Tunal La enfermera, toda de blanco Llegó en Lergar Y el Inaucalpa, Nicolás Romero Diego Insamor Mini Llega, el Ano Gasper 2.000 Venga, bailar inútil El famoso Blue NPC Niña Pindano Calles Ángeles de la noche Niña Nis Barrio del Resbaloso El Romero no me hagas Los Lucas Forever De que ese borro loco Vas a llorar Cúrame las penas del corazón Eres Lolita, Niña de la 10 Amor Inalcanzable, Leo Mix Mare, Niña de la Rima Vicente Guerrero Cúrame las penas del corazón Mi compadre Edgar Gracias por habernos invitado Edgar Cartel, compadre, escuchas Malditos Dukes Guillacito y Bambis Niña Fantásica La famosa Kimberly Casi Guapo Fandamazo Fandamazo Producciones Segundo Fandamazo Derris Publicidades Gasser, Oso, Intrépido Forever, Banda del Dos Nivel Indombables Cacorros Publicidades Barrio Si se da vuelta Activos SDC Iván, sensación traviesa Eeeeh Fal, 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 fal Pelucas sin amor Niños sin amor, pequeños guerreros Siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco Todas de blanco Siento que mi vida Se brinca Todos los guardios La Habana de San Felipe del Progreso Pequeño Montarbo Sureños 3 Fermera Todas de blanco Pelinillo del corazón Tú eres la que yo Poco de agua Poco de agua Poco de agua Eternamente tú No por un beso Tengo en el corazón No sé qué hacer Buldo, desconocido Forever Canalitos Upa Cois Yes Bailelo largo Atma, run y chabilocos Pancho el loco Choreces Morro Fandes El club barran al loco Chicas rodelas Angelitos forever Adictos kids Tímidos Sur 13 Amor y Narcansobre Almoyloya, Grecha, Mil Locos Guerrero Z Morro 166 Fue el último Activos TNT Los estamos grabando en vivo Jóvenes Publicidad desganza Cercaditas de Crisal Panchitos de la 13 Otro cachito Para todas las enfermeras Que bailen las enfermeras La buena de Pueblo Mar Chucho Chavito Forever Marí Forever Mil con borros 166 Linda enfermera Todas de blanco Todas de blanco Sabes que Vandama Leo Vic Vicente Guerrero Mi vida Te estoy firmando Por un beso tuyo Adictos al huepa Sureños 13 Niños Forever Bolis 13 Club de los novenos Inseparables de la reforma Manita tú chicas Más buena Toluca Pequeños guerreros Niños sin amor Vicky jefe Chemo Hermanos Rodríguez Ignacia Martínez Pequeños guerreros Ven Guerrero No me retomó Stessy Toda la banda Desconocidos Forever Pequeños guerreros San Nicolás Vicky Pequeña Esprin Activos SDS Todo el cartel 13 Pilar Cusano Gata Fran Esi La raza Poeta Niños Llamados Dímidos Chuy Nore Rosy Vordichano Bombi Chica Power Risita Vinacía Hernández Para Saulito Fabián Vicky Cristian Pequeños plebes Ufi Pavo Party Forever Chicas sin control Toda la vida Toda la vida Fandama Canalito Revolución Borro Sonidero Lucas D13 Edgar Lalo Ocho Pilar Julio César Organización Número Uno Pequeños Yoke XIII San Pablo Mix Niños Sin Amor Tropa Camotera San Andrés Vinciro Lobo Danilo Callao Machito De La Trece Sonido Pante Hermanos Pascual San Nicolás Quil Morro Machín Paracoles De Jai Perú Cipián Conquizador Latino Traviesa Mini Panamá Bueno Jóvenes A ver Ponme Las Luces Blancas